Un hombre murió calcinado y prensado dentro de su camioneta, la cual chocó por alcance contra una tolva de la empresa San Antonio. El accidente fue reportado cerca de las 13 horas de este viernes a la altura del kilómetro 299 de la autopista Córdoba-Veracruz. Como resultado del impacto, el vehículo quedó prensado y posteriormente se incendió, dejando a la víctima atrapada y calcinada dentro del automóvil. Hasta el lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Córdoba, quienes lograron sofocar el fuego. Sin embargo, los paramédicos al revisar el cuerpo constataron que no tenía signos compatibles con la vida. La carretera quedó cerrada en su totalidad, mientras personal de la Fiscalía realizaba las acciones para el rescate del cadáver.